Lástima Margarito, lástima. Resulta que fue fake news. Sí, como ustedes están leyendo en el título, es la página de Verificado MX. Es una fake news, pero tiene sus peculiaridades. La Marina Mercante, ¿se acuerdan ustedes que compartimos un video aquí en relación a este tema? La Marina Mercante no dio conferencia a favor de López Obrador, pero tampoco fueron actores pagados por Morena. Miren lo que pasó. Aquí lo explican. Una conferencia de prensa del 6 de abril pasado, en la que un grupo de marinos mercantes anunció que tres millones darían su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, ha generado una larga polémica entre seguidores y detractores del viejito vividor. Y en medio de esa polémica, ambos bandos han difundido información falsa. Primero, Francisco Mendoza Sauceda, quien encabezó la conferencia, omitió mencionar que, a finales de 2017, hizo público su apoyo al candidato de Morena y que se retiró de la Marina Mercante hace dos años, por lo que no habló a nombre de toda la organización ni existen datos para confirmar que representa los votos de tres millones de marinos mercantes. Mendoza Sauceda declaró que todas las personas adscritas a la Marina Mercante, lo que según él representa tres millones de votos, votarían por López Obrador y los demás candidatos que postulen Morena. Del lado de los opositores, a López Obrador se difundió la información falsa de que la conferencia estuvo a cargo de actores contratados por Morena, que se disfrazaron de marinos mercantes para dar su apoyo al candidato de ese partido. Existe un video que supera las 500 mil reproducciones y que ha sido compartido 9 mil veces, que advierte, contratan actores disfrazados de marinos mercantes, hasta donde llega la desesperación de Morena por ganar votos. Saturnino Hermida, mayoral, director general de la Marina Mercante, dijo a verificado 2018, el señor Sauceda fue titular de la Capitanía de Puerto en Altata, Sinaloa, dependiente de esta dirección general en ese entonces y separado de su cargo desde el 16 de marzo de 2016. Por ello, lo que declare es a título estrictamente personal y no a nombre de la Marina Mercante. Ni se trató de actores contratados por Morena, ni la conferencia fue para representar la postura de la Marina Mercante. Y aquí se ve una imagen que tomaron del video en cuestión. Así es que ni se trató de actores como decían, yo creo del PAN o del cártel del PRI, no sé, de cualquiera de esos dos cárteles que habían sido actores, pero tampoco es verdad entonces que 3 millones de marinos mercantes le dieron apoyo al viejito vividor. Así es que este señor está alucinando, vamos a restarle 3 millones de votos entonces a López Obrador, porque si pensó que ya los tenía asegurados, pues acaba de darse la noticia de que no. Fake news, pero con su peculiaridad. Saludos compas.